Compañero Fernando Rozo ha sido testigo y acabamos de recibir esa imagen de cómo los ocho miembros del equipo de rescate minero del Principado de Asturias abandonaban hace solamente unos minutos, acompañados por la Guardia Civil, el hotel, donde han esperado pacientemente a que ese tubo de 60 metros de profundidad estuviera preparado para recibirlos. Esta era la señal que todos estábamos esperando. Nos advertían que cuando estos hombres abandonaran ese hotel, comenzaría la parte más crítica del rescate del pequeño Julen. Suben a los coches para dirigirse Cristina López. Muy buenos días. Desde el lugar del rescate decía Cristina que suben a esos coches para ir hasta donde tú estás, al lugar donde la jaula fabricada Exprofeso entrará por esa tubería, comenzando a excavar la galería que conducirá Julen. Cristina. Muy buenos días y les acabamos de ver ya llegando en cuatro vehículos, aquí subiendo la montaña hacia el Pozo. Lo han hecho a toda velocidad porque hoy es su día, hoy esos ocho mineros, ese cuerpo de élite de Asturias, creemos que ya por fin podrá comenzar su trabajo después de todas las trabas, todos los problemas que se han encontrado para poder hacer los trabajos de esa galería vertical de 60 metros. Esta madrugada se terminó de encamisar, ahora se están colocando dos tubos de unos 12 metros en total que se van a rellenar de tierra alrededor para asegurar una plataforma de trabajo que permita a estos ocho mineros trabajar con total seguridad. Ellos ya están totalmente mentalizados. Los hemos visto saliendo de ese hotel donde han estado prácticamente desde el martes entrando y saliendo, llegando a la zona, aquí han estado haciendo pruebas con la jaula desde que se trajo de un herrero de Alaurín, el Grande, han estado trabajando codo a codo con los bomberos que también han diseñado un sistema de ventilación para que esa galería vertical de 60 metros esté en perfectas condiciones para que ellos puedan trabajar en un espacio muy reducido con pico y pala y con también la ayuda, la supervisión de los GEDACs por si hay que hacer pequeñas micro voladuras, porque este terreno es muy complejo como hemos venido contando estos días y pueden encontrarse roca dura. Esperemos que no y que ese trabajo pueda concluir, esperemos, en 24 horas. Esperemos. Cristina, Cristina, como siempre va a ser nuestros ojos allí en Totalán. Cualquier novedad nos pedirá paso. Pero Fernando, quiero volver contigo porque esa imagen que acabamos de ver, las de esos ocho valientes que van a entrar en la tubería, va a ser la última imagen que vamos a ofrecer de ellos. Entre otras cosas, te han pedido ahora máxima concentración, máxima tranquilidad, lo que viene es extremadamente peligroso. Fernando. Efectivamente, Alfonso, yo que he estado más o menos aquí desde las seis y media de la mañana, ya estaban en el hall del hotel y estaban esperando una llamada. Y esa llamada ha llegado a las ocho y media de la mañana. A las ocho y media salen todos del hotel concentrados, muy serios, y es porque ellos también se van a jugar la vida. Importante que ojalá no vuelvan a encontrar ningún impedimento y que puedan rescatar a Yulen con vida.